Gracias, bueno querido compañero de comparte y especialmente Daniel, en mi caso me ha tocado las fibras sensibles, primero por ser inmigrante y segundo por ser venezolano, así que imagínense, muy difícil de ser objetivo, pero voy a tratar de hacerlo. Las diapositivas, excelentes, excelentes, muy bien las fotografías, muy bien los ejemplos que mostrabas, estudiado muy bien, los ejemplos también buenísimos, la explicación de cada uno en el entorno laboral, maravilloso, realmente con ejemplos muy claros, explicando inclusive cosas que yo no tenía ni idea, con detalles, lo de la chicha, esos detalles dando sabor, dando colores, espectacular. Oportunidades de mejora, que siempre hay oportunidades de mejora, lástima que estabas enfermo, pero si te faltó un poquito de entusiasmo, pero bueno, sé que es porque estabas con la gripe. Primero eso, y lo segundo, te diría, la introducción y la conclusión se me quedaron un poquito flojas. La introducción, hubiera sacado más cosas de inmigración, de por qué, no sé, más impactante que hubiera podido hacer. Y la conclusión, me faltó terminar con algo más, no sé, se me quedó un poquito flojas, algo más positivo, de no solo, bueno, tengan cuidado con los que vienen detrás, no, no, algo más positivo como algo con las enseñanzas culturales, no sé, algo de ese estilo. Eso. Pero, bueno, realmente lo que más me gustó, yo tenía un poquito de miedo cuando sabía que ibas a hablar de esto, de, bueno, decir, bueno, y aquí no importa frases de Venezuela, aunque siempre me dijeran frases de Croacia, pero tú les has dado una vuelta explicando, dando enseñanzas que, bueno, que llegan a cualquiera y realmente lo puedes aplicar a tu vida personal. Entonces, lo has manejado muy bien, me ha gustado mucho. Bueno, te agradezco mucho. Quiero, nada, terminar diciendo que resumir que muy bien las diapositivas, los ejemplos, la próxima vez mejor era introducción y conclusión y excelente las enseñanzas. Muchas gracias.